Yo hago todo lo que Dios me manda, Él me llama para batallar Y fue por Él que fui escogido, y fui ungido para conquistar Yo subo al monte para orar, y cuando oro Dios me da victoria Con Él no existe la derrota, el Dios que creo siempre es fiel Nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, Dios de Josué Nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, Dios de Josué Nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Yo voy a hablar acerca de un profeta, que fue al monte para hablar con Dios Este profeta se llamaba Elías, cuando oro el fuego descendió Esta palabra es para ti amigo, que estás caído y quieres levantarte Deja la duda y ven a Jesucristo, porque tu vida va a cambiar Nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, Dios de Josué Nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, Dios de Josué Nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe